1, 2, 1, 2, 1, 2 Probando, probando Yeah Sí, hombre, that one Mike Romachuela es mi nombre Así que tú no lo nombres No te asombres Que esto es cosa de hobby Barra movie Variante de cartón Que culpa tengo yo Que no sabes escribir Eres un bobolón En la calle No olvides el detalle Cállate la boca antes que yo te la calle Saben que es así el detalle Como una bomba nuclear Saben que nosotros rompemos la instrumental Me voy a calmar solamente Porque la mente me lo dice Porque saben que es así como digo Porque en esta canción yo te pisé Los días grises Eso es tú Te pillo con la foria Aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje Simplemente entrete la mente Saben que digo las cosas coherentes No me importan los comentarios de la gente Saben que yo soy un demente Mi problema mental Como Hiroshima y Nagasaki Ando en el Kawasaki Young Illuminati Todo freestyle, freestyle, freestyle Pero vamos a ver si usted puede hacer lo mismo que yo hago Un silencio entero Todo freestyle Mike Rockefeller Ando con todos los de la favela Mike Rockefeller Mike Rockefeller Mike Rockefeller Mike Rockefeller Young Illuminati Young Illuminati Young Illuminati Yeah, yeah One, two, one, two Probando Talento Yeah, yeah, yeah Más de las personas ¿Qué es lo que se hace? Fue Más de las personas wszystk mötwheel Ya Lo que dab вы Empezamos Quiero Gracias por ver el video.